Bueno señores, llegó el delicioso Boromile que activa tu día a día con vigor full 100 estipén mero macho, rompechiquito uy sí, machucarrico también le llevamos Bueno mi Pepe, nos encontramos en el municipio de Pelaya Cesar con un gran personaje como es Adrián Ibañez más conocido como el popular Morrocoyo un hombre emprendedor de este municipio y vamos a conocer un poco de su historia Bienvenido a la cámara de Pepe Ojeda, mi amigo Hombre, mi Pepe, muy buenos días aquí me alegra en verlo ofreciéndole lo que yo vendo papitas, empanaditas, arepita de huevo arepita trifásica, avenita, mora, corozo de todo un poquito Borrojo ¿De dónde es el amigo Adrián? De aquí Nato de Pelaya Cesar ¿A qué se dedicaba antes mi amigo? Antes estucaba, pintaba y todo eso y de ahí comencé a trabajar en Banano con la zona bananera de ahí de Urabá que estaba radicado aquí a Pelaya pero como eso fracasó pues ahora me puse en Delborojo Bueno me dice que acaso es muy popular este hombre y también tiene un talento de cantar por ahí lo vi el amigo Roger, el príncipe Roger entonces para todos mis Pepes queremos escuchar esa canción que está cantando allá con el amigo Roger Bueno voy a cantar un pedacito pero como yo a Aretha le sirvo a Dios pero voy a cantar un pedacito porque ya se la había cantado a Roger entonces esto espero que les guste Es una canción muy reconocida pero le hizo su arreglo por ahí escuché otra Cristiana, una Cristiana Dice No alcanzo a comprender tu gran amor Porque a pesar de mis errores me sigues amando Si no fuera por tu misericordia Ya no habría nada de mí, solo la historia Sé que tu amor Señor Jesús no tiene frontera Porque tú amas al más vil pecador Por ese gran amor Que un día viniste a la tierra Te dejaste maltratar Sin que lo mereciera Excelente voz tiene el hombre Y no ha pensado dedicarse más a la música Nada pues por ahora pues esto Servirle al Señor Y claro esa es la idea Lo más importante uno es servirle a Dios Porque ahora ya estamos prácticamente en la meta final Bueno hablemos un poco ahora del emprendimiento que tiene el hombre Hay que apoyarlo ¿Dónde lo pueden conseguir acá en Pelaya? ¿Y cuáles son los productos que ofrece a la comunidad? Bueno como prácticamente yo no tengo ubicación Porque yo me la paso caminando Ya la gente aquí Saben cuáles son los puntos donde yo me hago Entonces les ofrezco empanaditas de carne de pollo Arepita trifásica de carne de pollo, huevo También llevamos almohábanas, quequis, enlucado Patacón de carne de pollo Y aborrajados ¿Y de bebida? Ah de bebida Este, este, borojo Que es el principal ¿no? Este, avena Y morita O a veces maracuyá Bueno y como lo escucha Como hace usted para avisarle a la comunidad Cuando va pasando Bueno y cuando paso La gente ya me presta atención Yo le digo El se le tiene mis amores Le llegaron los deliciosos Boromiel que activan tu día a día Con vigor, full 100, stipend Mero macho Uy que bacano Que buena publicidad tiene el hombre Mira mis Pepe como se ve esta vaina bien bacana Una vez para el amigo André Para que haganme yo esta noche amigo André Bueno mis Pepe vamos para la sesión que más me gusta Vamos a probar el producto Bueno mis Pepe espero que le haya gustado el video Dale me gusta Deja tu comentario Que opina de este hombre emprendedor Mis Pepe Y lo más importante mis Pepe Dale compartir Compartir Para que más personas Lo ven y puedan apoyar este emprendimiento Dios los bendiga mis Pepe El Pepe